Una gota de agua Una gota de agua Una gota de agua De agua Huele agua Monte adentro Y en el cielo braman Tambores de trueno Huele agua Decía mi abuelo Carrotes de agua Golpeando cerros Y el viento se ha puesto negro Y sabe a miedo Y allá huele el sopilote Ese torbellino Sobre los techos Desenredan las arañas En mi pelo Que huele a agua Monte adentro Y en el cielo braman Cabores de trueno Huele agua Decía mi abuelo Carrotes de agua Golpean los cerros Y el tiempo es un agulero Y sabe a pólvora Se retuercen el pellejo De la desgracia La mala ola Huele agua En el desierto Y a lo lejos Y a lo lejos Están los grandes animales rompiendo la selva, traenándose los árboles. Son los garrobos llamaradas mariposas negras en el aire. Cuida a un mamá, que ya vienen las bestias, se acercan levantando polvo en el llano. Cuida a un mamá, que vienen en manadas, las fieras terribles y hambrientas están aquí. Cuida a un mamá, que ya vienen las bestias, se acercan levantando polvo en el llano. Cuida a un mamá, que vienen en manadas, y a pesar de todo las ranas siguen cantando. Que huele a agua, monte adentro, y en el cielo braman tambores de trueno. Huele a agua, decía mi abuelo, carrotes de agua, golpean los cerros, y en la calle rondan máscaras. De cara en cargada, me persiguen cinco huecas, y soy preso de una fábula. Ha llovido, pero siempre en la distancia. Huele a agua, huele a agua, huele a agua. Huele a agua, huele a agua, huele a agua, huele a agua.